¡Ey! ¡Vamos más! ¡Ey! ¡Vamos más! ¡Un éxito original! ¡Un maestro Dino! A bailar y a cantar, después el patrón igual A bailar y a cantar, con la fuerza por regla Ya todos están bailando, con el mundo pasado Y con el cansan de la gente, con el sol y su amor Y con suena de salud, todos quieren bailar Este río, el señor, el señor, el señor ¡Un maestro Dino! Desde a mi gente que estaba paseando Cuando vi una chica que estaba sobrando A bailar y a cantar, si me paré a tu lado Me tocaba todo y me tenía sobrado No, eso no! Y el gozón se volvió, y el gozón se volvió Y el gozón se volvió, y el gozón se volvió A bailar y a cantar, vamos a toda la vida A bailar y a cantar, vamos a pasar la vida Ya todo está bailando, hoy fue un sábado A bailar y a cantar, vamos a pasar la vida Ya todo está bailando, hoy fue un sábado Y el gozón se volvió, y el gozón se volvió La 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 la, la 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 la, la 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 Lloraré como lloré Nadie debí llorar, como yo a mí, a mí se veía mal, yo voy a tener la fe de ti, por amor a la linda majadina. Y en ella, cuando no te pones, me pones y 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 me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!